Y luego, a mí lo de la convivencia de Mbappé y Vinicius, sinceramente, no lo veo fácil. Que el Real Madrid sabe que el proyecto deportivo de los próximos años va a girar en torno a Mbappé. Venga, vamos con otro videito de prensa, pero también deportivo, porque vamos a hablar del Real Madrid después de esa fantástica victoria, ayer subí vídeo a última hora del día, por cierto, del Barça en Europa, ya es sexto en la clasificación de la Champions, ojo a Manu Carreño. Lo habéis visto en la intro, en la primera de las intros, ahora tengo muchas intros. Ojo, porque habla de Mbappé, de Vinicius, y en la prensa de Madrid, claro, se vende claramente que el Madrid está en crisis. Pero hasta el punto de llegar a contar informaciones, diría yo, de lo que piensa el Madrid, de lo que piensa Florentino, sobre cómo pueden ir las cosas en un futuro no demasiado lejano. En un futuro en el que puede bailar Vinicius, baila, vin y baila, y en el que se va a quedar en Mbappé, según Carreño. Lo vamos a escuchar. Desatado Manu Carreño. Intro. ¿Qué pasa majos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, ya sabéis, para apoyar los vídeos, para más vídeos de prensa del Barça, lo que opina la caverna, absolutamente todo, dadle un fuerte like y suscribíos, además de seguirme en Instagram, lo tenéis por aquí encima. Manu Carreño se ha quedado a gusto. Y lo dijo además en modo de información, lo que vamos a escuchar ahora. El proyecto deportivo del Real Madrid va a girar alrededor de Mbappé y no de Vinicius. Vamos a ver qué pasa con Vinicius. Y todo dentro de la crisis que está viviendo ahora el Real Madrid tras el 0-4, tras el 1-3, en fin. También una crisis de juego, jugadores en duda, Ancelotti en duda, todo lo que se está viviendo. Y encima, los periodistas, digamos, que son, no diría, no sé si cercanos o no, pero sí que tienen información desde el palco, llegan a decir estas cosas. Con lo cual, suman a todo lo que está pasando en el Madrid. Y no precisamente para bien. Así que, primero vamos a escuchar lo que ha dicho Manu Carreño. Os vais a quedar de piedra y luego vamos con mi opinión. Y a Ancelotti le veo perdido. Hay preocupación, hay preocupación en el club porque la sensación que hay es esa. La solución no va a ser fácil. Y luego, a mí lo de la convivencia de Mbappé y Vinicius, sinceramente, no lo veo fácil. No lo veo fácil, de verdad. Son buenos jugadores los dos, deberían entenderlo. Los buenos jugadores se entienden en el campo. Pero yo tengo claro que el Real Madrid sabe que el proyecto deportivo de los próximos años va a girar en torno a Mbappé. Y a lo mejor, pues hay que tomar alguna medida en verano. Y a lo mejor, pues no sé, vamos a ver lo que pasa con Vinicius, vamos a ver qué pasa. La temporada se presume interesante. A ver, poca broma porque esto es heavy. Es que además, no lo dice como opinión. Que sí, habla como opinión, pero aludiendo a lo que piensa el Madrid. Tengo claro que el Real Madrid sabe que el proyecto deportivo de los próximos años va a girar en torno a Mbappé. O sea, él opina una cosa porque el Real Madrid la piensa de esa manera. Con lo cual, está dando información que le llega del club. Y está diciendo que quien va a ser, quien lleve las riendas del Real Madrid y en quien se confía el proyecto de futuro es Mbappé y no Vinicius. Lo que lleva a pensar, porque además lo añade Manu Carreño, ojo con Vinicius que pasa a final de temporada. Le están abriendo las puertas de par en par a Vinicius. Es que le están abriendo las puertas de par en par, señores. Quien no lo quiera ver, pues tiene un problema muy grande. Pero ojo que hay más. Has dicho que el proyecto de futuro del Madrid va a girar en torno a Mbappé segurísimo. ¿Esto significa que no va a girar en torno a Vinicius? Que sí. No, puede girar en torno a Mbappé más Vinicius. Pero seguro que no va a girar en torno a Vinicius solo, seguro. O sea, en torno a Vinicius solo no giraría. En torno a Mbappé más Vinicius podría ser. Creo que te he entendido. Exactamente, gracias. Es que yo creo que esto está clarísimo, señores. O sea, lo que se está más o menos moviendo allí es que hay un tío que no está jugando en su posición, que es Mbappé. Hay un tío que está jugando en su posición, que es Vinicius. Que al final es lo normal porque cuando era un gatito Vinicius, ahora es un tigre, pero cuando era un gatito, Mbappé se estaba decidiendo que si voy, que si me quedo en el PSG, que si ahora más dinero, que si ahora sí Florentino, ahora no. Mientras tanto, Vinicius ha crecido y por lo tanto ahora tiene ese poder dentro del vestuario. Pero lo que se está vendiendo, me da la impresión, es que juntos, vale. Pero aquí el fichaje es Mbappé. Y como toque mucho la marimorena y la siga liando Vinicius, y encima es que no funcione lo que está proponiendo el Madrid con Mbappé y Vinicius, pues aquí harán dinero, Vinicius se irá y Santas Pascuas. Eso es lo que entiendo yo de Manu Carreño. Y si lo dice, es por algo. Además, muy raro esto también que comenta Carreño. Esto es así. Y luego hay otro asunto. Y hay que trabajar. Vinicius termina su contrato en el 27, ¿no? Porque solo quiso renovar hasta el 27. Es decir, cuando empiece la próxima temporada, será su penúltima temporada de contrato con el Real Madrid. Porque él no quiso hacer un contrato largo, como sí que ha hecho Mbappé. Bueno, hay asuntos que habrá que seguir muy de cerca. Y se queda tan a gusto Manu Carreño. ¿Por qué Mbappé fichó por tantas temporadas y Vinicius solo renovó hasta 2027? La que tienen ahí liada es de tres pares de cojones. De tres pares de narices. Igualmente, bueno, esto está bien para los culés, que nosotros seguimos ganando tranquilamente. Mira, ayer me decían, me hizo gracia, ¿no? Es que parecemos nuevos aquí, ¿no? Parecemos tontos. Me decía, porque puse cuando palmo en Madrid, hostia, pues se ha quedado buena noche, que es algo que siempre pongo, ¿no? En YouTube. Y me venía uno y me decía, bueno, me insultó primero, me insultó, me llamó tonto a las tres o no sé qué. ¿No sabéis cómo acabamos nosotros siempre las temporadas cuando empezamos mal? Y digo, sí, sí que lo sé. Pero coño, nosotros estamos hablando del presente, somos rivales y entiende, como tú lo habrás hecho, que yo celebre las derrotas de mi rival. Leche, es tan complicado de entender eso. Hay que vivir el presente. Y como estamos viviendo el presente, me llama la atención que en plena crisis del Real Madrid, gente que yo considero que es cercana a ciertas personas importantes del Real Madrid, pues se dediquen a dar este tipo de información con opinión, como es el caso de Manu Carreño, que además suele estar bastante bien informado con las altas, como digo, esferas del Real Madrid. O sea, en plena crisis y le abren, prácticamente se abre el debate de abrir, valga la redundancia, las puertas del Real Madrid a Vinicius. Creo que es bastante llamativo. Y creo que había que hacer vídeos sobre esto. Majos, dadle un fuerte like. Suscribíos, seguidme en Instagram, por aquí arriba. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Que vaya bien. Majos, no olvidéis seguirme en Instagram. Sabéis que dejé Twitter hace unos meses y ahora me he abierto esta cuenta de Instagram, Rubicelo, donde publico contenido del Barça, con contenido diferente, vídeos cortos, stories y, evidentemente, publicaciones del Barça. Nos vemos allí.